Se habría burlado de Bukele, diciéndole que pase, un feliz año, este sería, Milton Delgado, alias, Cuello Corto, quien estaba muy activo en sus redes sociales, pero no sabía que policías de inteligencia, estaba atento a cada una de sus publicaciones referentes a la máxima autoridad, donde le deseaba que pase un feliz año nuevo, y que disfrute sus últimos días, ya que no volverá a ganar, también habría publicado, el lugar donde iría a cobrar dinero, en ese momento la policía, dio aviso para que, todos estén alerta a sus movimientos, la policía vio que alias Cuello Corto, ingresó a un local para cobrarle dinero, y estaban esperando a que salga para intervenirlo, la policía se dio con la sorpresa que este sujeto no tenía dinero en su poder, y le indicó a la policía que se estaba confundiendo, ya que él había ido a saludar al dueño del negocio, pero al revisar vieron que tenía un papel con un número de cuenta, donde le habían depositado el dinero, y esto será llevado como evidencia, para que sea investigado, que opinas tu, cuantos años nuevos, cuantos años nuevos, crees, que podría pasar el el secot.